Muchas gracias, compatriotas. A todos ustedes, señores autoridades regionales, Leonidas, Javier, Porfirio, a nuestros ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entrante y saliente y a la actual Premier, René, quiero señalar que el agua es fundamental. La primera vez que vine a Paita, en el año 2006 aproximadamente, Paita era más pequeño. 2005. 2005, tienes razón. Era más pequeño Paita y ya tenía el problema del agua y desagüe porque Paita significa uno de los puertos más importantes del Perú en los temas de carga y descarga. Y es un polo de atracción. No, Paita nace como un pueblo pesquero que va creciendo, pero durante muchos años nadie en el Estado se preocupó por darle bienestar. Y ese tema generó un déficit de infraestructura en Paita, el cual hoy día venimos a trabajar juntos para ir resolviéndolo. Y empezando por el agua, el agua y el desagüe, su colegio, el hospital, porque cuando me eligieron presidente, me eligieron presidente de la República. Y Paita obviamente es parte de la República y parte importante, porque hay que recordar los héroes, piuranos, paiteños, ese diputado por Paita. ¿Quién fue diputado por Paita? ¡No! ¿No escucho? ¡No! Claro, y no tiene agua y desagüe. Y tenemos población 50 mil o 55 mil familias que no tienen hoy día el agua y el desagüe. Y que tienen el caño, pero no sale nada por ahí. Hoy día estamos poniendo la primera piedra. Hoy día hemos entregado la plata, más de 80 millones de soles para un proyecto de aproximadamente 130 millones de soles. Para que se inicie de una vez el sueño y la aspiración del pueblo de Paita, su agua y el desagüe, su planta de tratamiento, sus trabajos de desagüe, para que tengan habitabilidad y comodidad. Porque esto no es un favor a Paita, este es el derecho del pueblo de Paita, es su derecho como ciudadanos a ser respetados. He recibido, mientras hablaba Javier, mientras hablaba René, Milton, he recibido un conjunto de pedidos, solicitudes. Muchas de ellas tienen razón, otras solamente es el puesto de trabajo. Tengo que diferenciar, porque tengo que gobernar para todos. Y esta plata que hoy día se invierte acá, es plata de todos los peruanos y peruanas. Que hoy día este Estado y este gobierno, con inclusión social, asume el liderazgo de recorrer el país, llevando los problemas, llevándoles soluciones a los problemas, y venimos con nuestro yin, y acá a caminar por Paita y por tantos otros lugares del país. Porque así como Paita, hay cientos y miles de pueblos que están demandando agua y desagüe, pistas, hospitales, centros educativos. Están demandando respeto, respeto a nuestros hijos, respeto a nuestra familia. Y eso es lo que hoy día queremos construir, de la mano de sus autoridades regionales y sus alcaldes. Porque hoy día no tenemos ni podemos darnos el lujo de pelearnos. Porque cuando nos peleamos, se paraliza todo. Y el pueblo no tiene derecho a que se perjudiquen. Por lo tanto, hoy día, Javier, estamos con la camiseta de Piura, nos ponemos como un soldado más bajo las órdenes del gobierno regional y de su alcalde, Porfirio de Paita, para trabajar por Paita otras horas más que haya necesidad de hacerlas. Lo único que le mando es que me entreguen el expediente técnico, no tengo el proyecto, porque como es plata de todos, no sale de mi billetera. Tengo que ser juicioso, celoso de que esa plata tenga una justificación para poder rendir cuentas al país de todo esto que se hace. Por lo tanto, me siento orgulloso, me siento orgulloso de destinar 127 millones para agua y desagüe. No para plazas, no para construir palacios municipales, sino para el agua y el desagüe. Para lo que es de necesidad, no de lujo. Por esto, me siento orgulloso, pero también me siento triste porque han pasado más de 100 años y recién viene el agua y el desagüe a Paita. Cuando hay zonas del Perú modernos y que han vivido también de los servicios que Paita presta a la patria, recién el Estado llega aquí a Paita con su agua y el desagüe. Por esto, quiero decirles a ustedes que esto, que ha sido una demora de más de 100 años, hoy día este gobierno lo corrige. Y seguiremos trabajando para el pueblo de Paita con los programas sociales también. Beca 18, Jalí Huarma, Pensión 65, Juntos, y todos los programas que puedan llegar a nuestra familia. Porque sus hijos son importantes y tenemos nosotros que mirar al Perú como una gran familia. Desde aquí, les mando un fuerte abrazo de la compatriota Nadine, que la próxima también viene por Paita a visitar a las mujeres. Desde aquí, les digo que Piura es una de las regiones más potentes que tiene el Perú, la que está liderando el crecimiento económico, gracias a una buena gestión, gracias a una buena gestión de su gobierno regional, a una buena gestión de sus alcaldes, a una buena gestión de sus congresistas, que están trabajando pendientes de lo que pase en Piura. Por eso, tengo que confirmar, reafirmarme, que el gran proyecto de la modernización de la refinería de Talara, Javier, va de todas maneras, y ojalá que a fin de mes podamos tener la buena noticia de venir acá, así que ese proyecto también va. Y también conseguiremos, vamos a seguir trabajando lo que es la longitudinal de la sierra, para que permita abaratar los costos de transporte de todo el pueblo de Piura y unir las zonas altoandinas en una sola carretera. Trabajaremos para construir bienestar para nuestros hijos. Contribuiremos también para lo que es la seguridad ciudadana. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos, Javier, Porfirio, Leonidas, en lo que es poner más policías, y que los alcaldes también pongan su serenazo, y trabajar juntos para darle con palo a los delincuentes y a las pandillas, a los secuestradores, a los choros. Tenemos que darles con palo. Así es como queremos trabajar nosotros. Así vamos a continuar trabajando. Y seguiremos visitando Piura, seguiremos visitando Paita, porque el desarrollo de ustedes es nuestra preocupación. Así que quiero decirles a todos ustedes que me siento orgulloso de poder traer este granito de arena, este granito de desarrollo para Paita. Y decirles que ustedes me están haciendo a mí más bien el favor de permitirme servirlos. Gracias a todos ustedes por haberme apoyado en la campaña electoral y estar aquí donde estoy parado para poder traer desarrollo a Paita. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Paita! ¡Viva! ¡Que viva Paita! ¡Que viva! ¡Que viva Perú! ¡Que viva! Muchas gracias.